Tengo que darle las gracias al consejero de Turismo, al presidente de la Diputación Provincial, al presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, de todas las personas que hoy se acercan a Molina Seca para asistir a esta proclamación del pueblo como uno de los pueblos más bonitos de España. Es algo importante para el municipio, para la corporación, también para los vecinos, porque es un reconocimiento que va a conseguir, ya lo está consiguiendo, de hecho ahora lo estamos notando, pues que cada vez tengan más turistas al municipio. También es un arma de doble filo, es decir, esto tiene que motivar a los vecinos de Molina Seca a mantener esta catalogación que nos dan, a seguir cada vez mejorando el pueblo, respetando lo que es la arquitectura tradicional, lo que es el patrimonio natural que tenemos y esperemos que sigamos en la asociación mucho tiempo más y esto ayude, como decía, al turismo. El Camino de Santiago en estos momentos, que es uno de los pilares que tiene el municipio de Molina Seca, está bajando, la afluencia de peregrinos está en torno al 25% aproximadamente de un año normal, de un año sacoveo y esperemos que para el año que viene y que se prolonga también como año sacoveo, pueda al final potenciarse más y comenzar a esa normalidad que todos deseamos en estos momentos. Y sin más, pues ya le cedo la palabra al consejero mismo para que os diga unas palabras. Bueno, pues muy buenos días a todos, gracias por venir, gracias sobre todo al alcalde y al presidente de la asociación por invitarme a participar en este acto, por supuesto también agradecer al presidente de la Diputación de León, querido Eduardo, el estar aquí conmigo compartiendo también acto. Y hoy es un día de fiesta, hoy es un día de fiesta, celebramos la declaración de Molina Seca dentro de ese club, va a entrar en ese club de los pueblos más bonitos de España. Y esto, como bien decía el alcalde, no es un punto de llegada, es un punto de inicio, nos tiene que motivar precisamente a los vecinos, a los habitantes, a seguir mejorando, a seguir acondicionando el pueblo con ese fin turístico del que habla también el alcalde, contando además con que es un año jacobeo, un año jacobeo que se va a llevar hasta el 2022 y en el que Molina Seca ha tenido mucho que decir, tiene mucho que decir y va a seguir haciéndolo. Si allí, como venimos diciendo a lo largo de la legislatura, si contamos algo en esta comunidad, si contamos algo en esta provincia, es con patrimonio, es con cultura, es con paisaje natural y Molina Seca representa sin lugar a dudas todo esto, todos estos recursos, un ejemplo, un ejemplo modélico además de todo lo que estamos diciendo. Si a esta declaración le sumamos el que en breve va a ser también reconocida como bien de interés cultural después de tantos y tantos años que llevan esperando y que de ahí que en breve otra vez volveremos a estar aquí también para celebrarlo y para festejarlo, yo creo que Molina Seca hoy debe estar contenta, los vecinos deben estar muy contentos, por supuesto su alcalde que los representa y desde la Consejería de Cultura y Turismo y desde el Gobierno de la Junta, desde luego, vamos a seguir apoyando y acompañando a Molina Seca y a todos los pueblos de la provincia de León para que cada vez consigan estos estándares de calidad y de excelencia que hoy se certifican. Así que enhorabuena a los vecinos, enhorabuena al alcalde y seguimos trabajando. Gracias. ¿Qué estadio está en relación de interés turístico? En breve, en breve. Pensamos que para finales de agosto va a estar ya aprobado y entonces en breve vendremos aquí. Yo creo que también son reparaciones que hay que hacer después de tantos años estar esperando con tanta ilusión y con tantas ganas. Entonces yo creo que realmente es un motivo de satisfacción el trasladar al alcalde que lo han estado esperando y finalmente hemos conseguido con ese impulso que hemos dado desde la Consejería de Cultura y Turismo en esa planificación que realizamos al principio de la legislatura, el que Molina Seca sea reconocido como bien de interés cultural. Así que felicidades y enhorabuena a todos. Gracias. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy es de esos días que uno se siente orgulloso, se presenta la debutación provincial, ¿no? Poder estar aquí hoy en Molina Seca para poner en marcha ese proyecto como pueblo, uno de los pueblos más bonitos de España, un trabajo que ha hecho el alcalde, la corporación y todos los vecinos del pueblo, del municipio, como bien decían, quien me ha precedido, pues yo creo que es un motivo de alegría. Lo que venimos a hacer aquí las instituciones hoy es a refrendar ese apoyo al municipio de Molina en esa nueva andadura, esa exigencia que va a tener a partir de ahora como uno de los pueblos más bonitos de España, pues va a necesitar también seguramente el apoyo de otras administraciones y hoy estamos aquí para refrendar ese apoyo en la persona del alcalde. Desde luego yo creo que es un premio bien merecido por este pueblo, una trayectoria muy importante, un pueblo tan importante dentro del recorrido del Camino de Santiago. Alguien ha dicho en algunas ocasiones que esto es un oasis dentro del camino. Creo que es un premio bien merecido, bien trabajado por los vecinos y como bien decía el alcalde, a partir de ahora hay que cuidarlo y estoy seguro que lo van a hacer bien. Esta noticia que nos ha dado el consejero hoy, de que se va a declarar en breve como bien de interés cultural, es otro acicate más para que este municipio siga trabajando. En definitiva, este premio que hoy celebramos con Molina Seca es un premio para la comarca El Bierzo, es un premio para la provincia de León, es un premio para Castilla y León, que todos celebramos. Francisco Mestre, presidente de los Pueblos Mabonitos de España y Pueblos Mabonitos del Mundo también. Bueno, para mí un orgullo total que un pueblo como Molina Seca pase a formar parte de nuestro club, ¿no? Un pequeño pueblo de El Bierzo, que además es el segundo que tenemos aquí acompañando a Peñalba de Santiago y además el tercero de la provincia de León junto también a Castillo de los Polvazares. Por lo tanto, es de aquellos pueblos no muy conocidos todavía a nivel nacional que yo creo que va a experimentar y que ya en boca del alcalde ya nos está comentando que está experimentando una subida del turismo importante, ¿no? Una subida del turismo además desestacionalizado en días de la semana, en días entre semana y en épocas del año donde antes los turistas no venían. Por tanto, yo como presidente de la asociación solo puedo decir que muy contento, es un pueblo de aquellos que gusta venir a ver porque es de aquellos pueblos que se han forjado poco a poco. El Camino de Santiago ha tenido muchísimo que ver en este pueblo y pertenece además a una comarca que, bueno, que tiene mucha particularidad en sí misma, ¿no? Es una comarca realmente única, yo diría, en toda Castilla y León. Por tanto, muy contento y los tres pueblos que tenéis aquí en León, pues ya veis, son auténticas joyas, ¿no? Tanto Peñalba como Castrillo como Molina Seca, pues son auténticos ejemplos de lo que significa ser uno de los pueblos más bonitos de España. Pueblos que urbanísticamente están prácticamente perfectos, pueblos que están bien cuidados, que miman el pequeño detalle y como han dicho, esto es un premio pero además es el inicio de un trabajo hacia la excelencia turística y hacia todo el cuidado que tenemos que tener desde los vecinos hasta los propios ayuntamientos, por ese cuidado, por el pequeño detalle y por intentar ofrecer a nuestros turistas unos pueblos como lo han sido toda la vida, ¿no? Con el urbanismo más perfecto posible desde el punto de vista también arquitectónico. ¿Barajáis alguna candidatura más? Porque somos un filón. Sí, tenemos varias candidaturas que estamos haciendo ahora las auditorías, ya como sabéis, una vez al año es cuando la Comisión de Calidad dictamina qué pueblos forman parte de la red al siguiente año, por lo tanto en diciembre sabremos qué pueblos han pasado ese corte, ¿no? Pensad que uno de cada cuatro pueblos que lo solicitan aprueban ese examen, ¿no? Por lo tanto es bastante difícil que un pueblo entre en la red y bueno, pero sí que te puedo decir que sí que tenemos candidaturas y sí que... ¿De la provincia de León? De la provincia de León. Pues ahora mismo hemos ido a dos, hemos ido a dos, pero bueno, todavía en los próximos meses tenemos tiempo de ir a más, ¿no? Y por el resto de Castilla y León también. A vosotros. Consejero, una pregunta de la actualidad, si puede, si es posible. Una muy breve. Sobre el mundo del deporte específicamente, pues parece que van a empezar las competiciones en el mundo del fútbol, cuatro equipos profesionales, los problemas del COVID, las restricciones, no sé si el público puede regresar, ¿está esto estudiado, está cladificado? Bueno, en principio el público, hay unos niveles ahora mismo en los que puede regresar, hay unos aforos que son del 75%, los clubes nos trasladaron en una reunión que mantuvimos el que, de alguna manera, les diésemos certidumbre sobre si ese 75% de cara sobre todo a la campaña de abonados se iban a mantener. Antes de ayer hubo una reunión también, el Consejo Interterritorial de Sanidad, en la que ha salido precisamente este tema también a la palestra, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si de alguna forma podemos dar una sensación de unidad y puede ser una norma uniforme para toda España. Entonces, estamos a la espera también ahora de esa reunión, nosotros desde la Consejería de Cultura y Turismo ya habíamos, estábamos preparando esa propuesta para la Consejería de Sanidad, para la Salud Pública, pero a la vista de esta próxima reunión, pues vamos a ver también qué resultado sale, si realmente hay una norma unificada para todo el mundo, que sería lo lógico y lo ideal, que una norma se haga y sea de ámbito nacional, que no tengamos luego que estar las comunidades cada una, de alguna manera, viendo a ver en qué situación o en qué no situación, ¿no? Entonces, esa seguridad jurídica es importante, vamos a esperar que sale de esa reunión, pero por supuesto, nosotros evidentemente, siempre y cuando, siempre lo decimos, la situación sanitaria lo permita, queremos que haya el mayor número posible de abonados y de aficionados que asistan a los campos. Gracias. 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 Gracias.